Ok, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es mencionarles de forma rápida el servicio que voy a estar utilizando el día de hoy para desplegar nuestras aplicaciones del stack Mern. Vamos a estar utilizando Render.com, que es un servicio catalogado como Platform as a Service. Esto quiere decir que es un servicio a la nube que no requiere que nosotros nos conectemos a un servidor e instalemos programas complicados y lo configuremos. Simplemente lo único que nos pide es que coloquemos un repositorio de GitHub, algunos comandos que es necesario que se ejecuten y él va a hacer todo el trabajo por detrás. Ahora, adicionalmente a esto, Render también nos permite desplegar la base de datos. La base de datos que permite desplegar es PostgreSQL. Si utilizan un ORM pueden utilizarlo también aquí sin ningún problema o también otra base de datos que ofrece es Redis. Pero si necesitan de MySQL, MongoDB, no están aquí, entonces es mejor que consideren utilizar otro servicio por aparte para la base de datos. Aún así, Render.com lo que nos permite es poder desplegar fácilmente un proyecto, así que es una buena opción. Bueno, este servicio también ofrece desplegar de forma gratis sin la necesidad de que confirmemos con una tarjeta de crédito. Entonces ustedes también pueden aprender a utilizarlo. En realidad, empezar con este servicio es muy simple, así que lo que vamos a hacer el día de hoy es empezar a probar cómo se podría desplegar aquí. Entonces lo primero que voy a hacer es crear un proyecto muy básico. Voy a venir aquí en mi escritorio y vamos a crear un proyecto que se llame, por ejemplo, MernRenderApp. Y vamos a arrastrar esta carpeta dentro de nuestro escritorio, o perdón, dentro de nuestro editor de código. Y vamos a crear dos proyectos. El primero va a ser del cliente, entonces vamos a escribir npm create bit. Voy a crearlo con bit, pero también pueden crear un proyecto utilizando create read app o next.js o cualquier otro enfoque de cliente, cualquier otro framework o cualquier otro generador de frameworks. En este caso el proyecto lo voy a llamar client. Voy a estar utilizando read, ya que es el stack man, y simplemente JavaScript. Al final es lo mismo, también se utiliza en TypeScript. Y bueno, ese sería el proyecto de cliente. Ahora vamos a crear el backend. Para el backend vamos a crear también un proyecto muy simple, voy a decir npx. De hecho aquí voy a crearlo con la carpeta, ya que no tengo un generador de proyectos. Para el backend voy a llamarlo backend. Y aquí voy a crear un index.js. Entonces en el index.js lo que voy a hacer es que voy a crear un servidor, y en el client voy a utilizar el servidor que crea en el index.js. Ahora, todo esto al final va a tener que comunicarse, entonces son dos servidores. Pero bueno, de momento vamos a venir en index.js y voy a decirle que voy a importar algún módulo. Voy a entrar aquí en la carpeta backend, cd backend. Y vamos a decir npm init-y para que se crea un archivo llamado package.json. Una vez he creado este archivo lo que nos va a permitir es poder configurar el proyecto para que nosotros podamos ver si queremos colocar algún comando y demás. De momento voy a venir en la consola nuevamente, voy a limpiar y voy a decir npm install express. Y simplemente damos un enter. Con esto voy a instalar express. Ok, vamos entonces a utilizarlo, le digo import express from express y vamos a inicializarlo aquí con cons app igual a express. Y de momento nosotros vamos a colocarle aquí que cuando piden una ruta, por ejemplo cuando piden la ruta llamada, vamos a colocarle users, pues va a responder un texto que diga por ejemplo users. Ahora, este mensaje que tenemos aquí lo tiene que pedir el cliente. Entonces vamos a ejecutar esto, le digo app quiero que ejecutes en el puerto 3000. Y en este caso vamos a mostrar un mensaje por consola que diga server e iniciado en el puerto 3000. Formateamos y así quedaría nuestro proyecto. Entonces si queremos ejecutar esto es muy simple, abrimos la consola y dentro de la carpeta backend vamos a decir node ejecuta index.js. Y damos un enter. Ahora, esto me está dando un error porque aquí el import está diciendo que necesita importarse de un type module. Entonces vamos a venir en el package.json y algo que necesitamos añadir es aquí en una propiedad un type module. Guardo y si ejecuto esto y le doy node index pueden ver que dice server start on port 3000. Entonces con esto si yo vengo ahora en el localhost 3000 y doy un enter pueden ver que me dicen no puedo obtener la ruta, pero aquí me está dando una respuesta. Esto significa que el servidor ya está funcionando. Ahora en cuanto al cliente vamos a hacer algo similar. Vamos a venir en otra terminal. Voy a abrir una terminal nueva. Vamos a navegar en la carpeta client y vamos a escribir npm install primero o npm i para que salen las dependencias del frontend. Entonces vamos a escribir npm rundev. Y con esto vamos a tener también el localhost 5173. Entonces puedo copiar eso de aquí. Y si vengo aquí en un navegador vamos a ver que tengo un proyecto de frontend. Entonces tengo el backend, tengo el frontend. Ahora para poder comunicarlos pues es muy simple. Si nosotros venimos aquí en app y quiero cambiar algo pues simplemente vamos a decirle que cuando se pide este botón pues va a traer la respuesta del backend. De hecho aquí no necesito hacer tantas modificaciones. Simplemente voy a quitar todo el contenido de app. Voy a colocarle mer render para aprender como colocarle un título. Y aquí voy a colocar simplemente un botón, un botón sencillo de html que diga por ejemplo users. Y si guardo ahí hay un botón que dice users. Ahora cuando yo quiero hacer un clic quiero que haga una petición hacia el backend. Entonces aquí es muy simple. Le digo cuando den un clic vas a ejecutar una función. Y aquí vamos a utilizar fetch. Y le voy a decir que va a pedir la ruta hdttp slash slash localhost 2.3000 porque es ahí donde está el backend. Y le digo que va a pedir slash users. Esto va a darme una respuesta. Entonces la respuesta voy a convertirlo. O bueno eso va a tomar tiempo. Vamos a colocarle await. Y aquí voy a colocarle sin a la función que lo contiene. Luego una vez tenga la respuesta vamos a convertirlo a un json. Así que le digo await res.json. Y finalmente voy a ver por consola los datos en formato json. Vamos a guardar esto. Y si yo vengo aquí en el frontend y abro una consola de navegador. Y doy un clic en users. Van a ver que aquí obtengo un error. Ese error es normal porque aquí de momento lo que tenemos es que yo estoy en el localhost 5173. Y está pidiendo el localhost 3.000. Entonces para el navegador es como si fueran dos aplicaciones distintas. Y dos aplicaciones distintas no pueden pedir datos a menos que el backend le permita. Entonces para solucionar este error. Nosotros vamos a venir en el proyecto de backend en index. Y vamos a añadir un módulo más. Vamos a venir aquí en el backend. Vamos a cancelarlo con control c. Voy a limpiar. Y voy a instalar otro módulo que se va a llamar cores. Este módulo es para que nosotros podamos especificar en el backend. Que frontend se pueden comunicar con nuestro servidor. Entonces eso se utiliza de esta forma. Se importa cores desde cores. Y luego le decimos app quiero que utilices cores. Y al utilizar esta línea de código es prácticamente como decirle. Que cualquier aplicación frontend pueda pedir datos. Si nosotros queremos filtrarlos un poco más. Pues tendríamos que colocarlo como esto. Le coloco origin. Y aquí en origin le coloco el dominio que yo quiero permitir que pueda conectarse. Que sería el 51.73. Vamos a guardarlo aquí. Vamos a limpiar. Y voy a decirle mpn rundev. Para el backend. Ah perdón. Node index.js para el backend. Y en el cliente estaría así. Entonces vamos a refrescar aquí. Y le digo users. Y ahora me está dando un error. Pero bueno es un error porque aquí me dice que user no es un JSON válido. Es decir el backend le está respondiendo esto. Pero en mi caso voy a responder un texto que diga users. Y aquí un arreglo vacío. Ok vamos a guardarlo. Voy a refrescar. Y si doy un clic en users. Debería responderme. Pero bueno como no se está reiniciando el código. Tengo que cancelar el backend y volverlo a ejecutar. Ahora para no estar reiniciando y volviéndolo a ejecutar. Vamos a instalar un módulo más. Que se llama nodemon. Y con el flag guiond. O con la opción guiond. Para que nosotros podamos reiniciar el código cada vez que hacemos un cambio. Para poder ejecutar esto necesitamos algún comando. Entonces vamos a venir en package.json. Y aquí en scripts vamos a crear un comando que se llame dev. Este comando dev es para que nosotros podamos decirle nodemon. Quiero que ejecutes index.js. Y guardamos. Entonces vamos a escribir ahora mpn run dev desde el backend. Y listo. Allí inicia con el backend. Vamos a venir aquí. Si yo refresco le digo users. Pueden ver que me dice array 0. Pero justamente esta es la respuesta del backend. Ahora esto es muy simple de entender. Pero claro. Nosotros vamos a querer tener alguna base de datos y demás. Entonces ustedes probablemente van a tener que instalar podres SQL. O alguna base de datos similar. Vamos a utilizar podres. Pero pueden utilizar de nuevo cualquier base de datos. Siempre y cuando al final ustedes soporten digamos. O tengan algún servicio a la nube que permita desplegar su base de datos. Como estamos en render vamos a utilizar podres SQL. Ahora en mi caso yo no tengo podres SQL instalado. Pero puedo instalarlo con docker. Si ustedes no tienen docker no hay ningún problema. Instálenlo y ya estaría. Descárguenlo e instálenlo. Es muy simple. Pero si saben utilizar docker pueden ejecutar el siguiente comando. Voy a abrir aquí la terminal. Pero el comando que yo utilizo para ejecutar un contenedor de docker es el siguiente. Docker run-name. Voy a colocar algún nombre. Vamos a colocarle render podres. No se tiene que llamar así. Pueden colocarle cualquier nombre. Esto es una instalación de podres localmente. Guión e para colocarle podres sub-password. Y aquí vamos a colocarle como valor mysecretpassword. Este es para colocarle una contraseña a mi instancia de podres. Yo le coloco el flag-d para que sea en modo detach. Es decir para que no esté aquí en consola ejecutándose. Y guión p para colocarle puerto. Que sería 54.30. Y voy a colocar 54.40. 54.40. O 54.32. Eso significa que internamente en el contenedor está con este puerto por defecto. Pero para mi aplicación va a estar en el 54.40. O bueno voy a darle 54.44. Porque yo tengo varias aplicaciones y no sé si este puerto está disponible. Entonces vamos a colocarle finalmente el contenedor que sería podres. Y si damos un enter. Pues esto ya crea un contenedor de podres. Entonces yo ya puedo conectarme. Ahora para conectarme desde el backend nosotros vamos a utilizar alguna biblioteca. En mi caso voy a estar utilizando pg. Entonces vamos a instalar aquí desde el backend. Voy a decir mp install pg. Y damos un enter. Ahora en realidad no tienen que utilizar este módulo. Si ustedes utilizan algún ORM como Prisma o Drizzle. También ustedes pueden importarlo de la misma forma. Al final lo importante es que tengan su base de datos ejecutándose de forma local. Entonces en mi caso voy a importar pg. Ok. Y voy a decirle que aquí vamos a importar desde. Y aquí nosotros vamos a traer un client. De hecho él tiene una constante o una clase que se llama pool. Pero bueno yo no recuerdo como instalarlo. No hay ningún problema. Ustedes pueden buscarlo directamente yendo pg.npm. Y esto lo va a llevar en su documentación. Este es el módulo realmente. El nodo de Postgres. Y bueno para instalarlo o conectarse ustedes pueden venir a la sección de conexión. Y les dice que importen el pool. Y ya estaría. Entonces ustedes van a importar un pool. Les dicen ok voy a requerir un pool. Va a ser un new pool. Y aquí adentro van a colocar la configuración de su base de datos. Por ejemplo en database van a colocar el nombre de la base de datos. Que por defecto es Postgres. Luego vamos a colocarle un usuario. Que en este caso sería el usuario que yo cree. Aquí en Docker fue el usuario Postgres también lo coloco. El password voy a colocarle aquí Postgres. Aunque aquí la contraseña la coloque en mysecretpassword. Vamos a colocarle ese. Y vamos a colocarle también finalmente un puerto. Y el puerto sería 5444 en mi caso. Y ya con esto estaría. De hecho si ustedes verifican aquí en la documentación. En este caso pdUser y demás. De hecho me está faltando algo que es el host. Que en este caso estaría en el localhost. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a guardar esto. Y al momento de que se pida users. Yo voy a hacer primero una petición. Voy a decir con pool. Voy a consultar la base de datos. Y voy a decirle select now. Y select now me va a dar por ejemplo. La ejecución de en este caso el tiempo de la base de datos. Es decir la base de datos me va a devolver el tiempo. Entonces esto va a ser un result. Y yo de momento voy a ver por consola el result. Para que funcione este await vamos a colocarle a sync. Y listo. Entonces esta sería la consulta de la base de datos. La base de datos me va a responder. Yo lo voy a guardar en result. Y lo voy a ver por consola. Vamos a guardarlo. Y si yo abro aquí la terminal. Ejecuto nuevamente. O bueno en el backend vamos a ver. En pn rundev. Pues debería ver allí el módulo. Y bueno aquí tengo un tema. Con el pool. Que es básicamente que me dice. No es encontrado un export por defecto. Esto es un asunto con el módulo de cómo se importa. Pero no hay ningún problema. Ustedes también pueden hacerlo de esta forma. Pg. Y de pg pueden decir pg.pool. Y guardan. Y no van a obtener un error. Como pueden ver. Ahí está funcionando. Entonces vamos a venir aquí. En la petición primero. De localhost 3000. Slash users. Hicemos un enter. Pueden ver que dice users. Y por consola. Pueden ver que hay una respuesta. Y bueno de momento aquí. La respuesta que me está dando. Es que me dice. Que aquí hay un. Hay un rows. Es decir. El result es todo esto. Pero aquí hay rows. Y de rows hay un arreglo. Y dentro del arreglo. Hay una propiedad now. Y la propiedad now. Tiene como valor. El tiempo actual. En el que he pedido. Esta. O he hecho esta consulta. Entonces con este valor. Que me está dando. La base de datos. Vamos a cambiar un poco la ruta. Y ya no voy a pedir. Slash users. Sino voy a cambiarlo. Por una ruta. Que se llame por ejemplo. Slash ping. Entonces cuando yo llame. Slash ping. Se va a hacer una consulta. De la base de datos. Y en este caso. Yo voy a retornar. Esta respuesta. Entonces voy a decirle. Que va a retornar. Un texto pong. O mejor. Vamos a colocarle aquí. Pong. Y como valor. Vamos a decirle. Que va a venir del result. De rows. De cero. Y de la propiedad now. O nada. En este caso. Vamos a guardarlo. Y si vengo aquí. Y refresco. Refresco en este caso. Ping. O slash ping. Vamos a ver. Que me devuelve el texto pong. Con el tiempo. Entonces este texto. Lo vamos a enviar otra vez. Al cliente. Entonces en el caso. Del frontend. Cuando venimos en app. JSX. Ya no se va a pedir. Slash users. Sino se va a pedir. Slash ping. Y aquí nosotros. Ya no vamos a estar. Simplemente mostrando. Por consola. Sino que vamos a imprimirlo. Entonces para poder imprimirlo. Puedo guardarlo en un estado. Vamos a guardarlo. Simplemente un texto que diga. Result. Vamos a guardarlo en set result. Voy a quitar eso. El React logo también lo voy a quitar. Y bueno. Cuando me den los datos. Voy a guardar el set result. En data. Y finalmente voy a imprimir los datos. Aquí debajo. Le voy a decir. Le voy a colocar una etiqueta pre. Y voy a colocarle. En un JSON stringify. El result. Separado. Allí con algunos espacios. Entonces yo guardo. Y vengo aquí. En el frontend. Y le doy un clic. En users. Pueden ver que ahí está. La respuesta del backend. Ok. Entonces ya tenemos. Nuestra aplicación. Prácticamente. De full stack. Es backend. Frontend. Y una base de datos. Por supuesto. También falta la subida de archivos. Y todo eso. Pero eso lo voy a comentar. En una siguiente sección. Vamos ahora a desplegarlo. En render. Para poder hacer eso. Vamos a venir. En nuestra cuenta. De render.com Y simplemente vengan. Donde dice sign in. O get started. Y loguense con su cuenta de github. Que sería lo más. Ideal. Para ese tipo de proyectos. Como pueden ver. Hay algunas opciones. De cómo desplegar aplicaciones. Tenemos sitios estáticos. Sitios que no necesitan. De ejecutar código. De algún servidor. Como Node. Por ejemplo. Es decir. Solamente son archivos. De HTML. CSS. Y Javascript. O archivos como imágenes. Y demás. Los servicios web. Son aplicaciones. Estos si necesitan. Código de backend. Node.js en este caso. O cualquier otro backend. Python. Etcétera. También tiene la sección. De tener redes privadas. En este caso. Eso es. Para aplicaciones internas. O algún tipo de configuración. Esencial. Luego. Workers. También. Que es la forma de ejecutar. Código. En segundo plano. Para después. Por ejemplo. Ejecutar algún evento. O algo. Lo mismo con Chrome Jobs. Que es. Son tareas programadas. Luego también. En background workers. De hecho. Eso sería como para bots. Y esto sería como para ejecutar funciones. Después de un tiempo. Luego tiene PostgreSQL. Redis. Y bueno. Luego tiene también. La forma de ejecutar. Código. Simplemente subiendo un archivo. Pero bueno. En este caso. Vamos a subir nuestro proyecto. Vamos a crear un repo de GitHub. Simplemente abramos su terminal. Y vamos a cancelar todo. Y algo así. Muy importante. Es que al momento de desplegar. Vamos a tener que especificar. Variables de entorno. Y demás. Entonces por ejemplo. Vamos a empezar con el backend. En el backend. Lo primero que vamos a hacer. Es ir en index.js. Y aquí nosotros. Cuando configuramos. La conexión de la base de datos. Como el frontend. Y como el puerto. Todos estos son datos. Que van a variar en producción. Entonces es una buena idea. Siempre tener un archivo por aparte. Donde estén. Los datos que van a ir cambiando. Algo que se puede hacer. Simplemente. Es crear un archivo. Como config.js. Y aquí ustedes pueden ir exportando. Las variables. Por ejemplo. Este es origin. Pueden cortarlo. Y moverlo hacia allí. Y guardarlo en una constante. Pueden decirle. Voy a exportar una constante llamada. Frontend URL. Por ejemplo. No tiene que llamarse así. Pero bueno. Pueden llamarlo de esta forma. Y aquí en lugar de escribir origin. Pues simplemente escriben. Voy a importar. Desde config.js. Voy a importar. Frontend URL. Y lo colocan como valor de origin. Luego también. Lo mismo con. Un pool y todo esto. Por ejemplo. Ustedes tendrían. Configuraciones para la base de datos y demás. Por ejemplo. Pueden llamarlo DB host. Que va a ser igual a local host. Pueden tener DB port. DB name. DB user. Y finalmente también el password. Sport con DB password. Vamos a colocarla allí. Y ya estaría. Entonces tengo ahora las variables de entorno. Esto de aquí también lo voy a ir cambiando. DB host. Vamos a importarlo allí. Desde config también. Vamos a hacer lo mismo también con. DB. Database sería esto. También falta eso creo. DB name lo he llamado aquí. Pero vamos a llamarle DB database. Ok. DB database. Y aquí también me faltaría el DB user. Vamos a colocarlo DB user. Y DB password. Ah bueno. También abajo. Le voy a importar el DB port. Entonces con esto yo tengo todas las variables. Solo me falta el puerto. El puerto también lo puedo exportar. Cons port. Inicialmente es el 3000. Pero bueno. Aquí también esto puede variar. Entonces le digo. También vas a importar el port. Que viene de config. Entonces como pueden ver. Config tiene toda la lista de variables. Y bueno. No es necesario que sea así. Pero por lo general. Es una forma muy común. De importarlo. Y bueno. Bueno la razón de hacer esto. Es que cuando estamos en desarrollo. Estos son los valores que utilizamos en desarrollo. Pero en producción. Esto va a cambiar. Entonces lo que podemos hacer. Es utilizar variables de entorno. Es decir que dependiendo. Si ya existe una variable de entorno. Que lo use. Caso contrario. Que simplemente utilice estas configuraciones. Entonces esto va a funcionar en desarrollo. Si nosotros ejecutamos. Con el comando MP en run dev. Por ejemplo. Y ejecutamos el back. En el localhost 3000. Si nosotros entramos en ping. Esto sigue funcionando. De hecho ahí está el tiempo. Que va cambiando. A medida que nosotros refrescamos. Si nosotros queremos. Ahora tenerlo en producción. Pues simplemente le decimos. Que si estamos en producción. Voy a pasarle con. Process.inv. Una variable de entorno. Que se va a llamar. Frontend URL. Y si no existe. Porque tome por defecto. El localhost 5173. Y básicamente. Lo mismo es con el resto. Vamos a colocar aquí también. Process.end.dbhost. Si no existe. Utilice localhost. Lo mismo aquí. Process.end.dbport. Si no existe. Que utilice 5444. En mi caso. Process.endv.dbdatabase. En mayúscula. Colóquenlo bien. Si no existe. Utiliza postgres. Lo mismo aquí. De nuevo. Process.endv.dbuser. Si no existe. Utiliza postgres. Y lo mismo. Finalmente con el. En este caso. La contraseña. Process.endv.db. Password. Si no existe. MySecret. Password. Y aquí lo mismo. Con el. El puerto. process.inv.port en mayúscula, caso contrario el puerto 3000, formateo y así quedaría entonces con esto, si yo quiero empezar a utilizarlo, pues ya puedo desplegarlo, porque vale las variables de entorno, y claro este es el backend pero en el frontend también hay algo similar ya que cuando nosotros ejecutamos aquí la petición, esto está pidiendo el localhost 3000, que es en desarrollo pero en producción esto puede cambiar entonces lo que se puede hacer aquí es lo mismo que habíamos hecho antes, en bit nosotros también podemos crear variables de entorno y en next.js y en cualquier otro framework que utilicen de frontend, podemos buscarlo con bit.js.environment.virables y bueno lo que les dice la documentación por ejemplo de frameworks como esto es que ustedes pueden crear un archivo env, simplemente pueden crear les dice bit utiliza .env así que ustedes pueden crear un archivo env o env local o cualquiera de estos nombres entonces pueden venir en client y crear un archivo llamado .env, pero tiene un pequeño detalle y es que las variables de entorno deben empezar con algún nombre por ejemplo lo que les dice bit.js es que debe empezar con bit su guión y algún nombre entonces vamos a llamarlo igual voy a decirlo, ok, vamos a colocarle bit backend url ok, y aquí le colocan http slash localhost 3000 por ejemplo, que es el backend y claro, para cargarlo ya no hacemos aquí el http ni nada de esto pues simplemente lo pueden concatenar es decir, pueden colocar esto pueden decir que van a colocar lo que viene de process.env pero de hecho como esto no es backend sino frontend aquí lo utilizarían con un import aquí bit le dice import meta env y el nombre de su variable entonces sería import meta env y el nombre de la variable que sería en nuestro caso bit backend url y lo van a concatenar con ping y bueno, yo sé que esto es demasiado largo así que lo que también podrían hacer es cortar esto y crearlo en un archivo de configuración o también colocarlo por aquí url y pegan esto es decir, la variable y ya luego simplemente lo concatenan es decir, pueden colocarle url concatenado con ping entonces esto va a hacer que si existe la variable entorno lo va a tomar ahora, si no existe pues que utilice el http slash slash localhost 3000 entonces de esta forma ustedes pueden controlar también el front listo, entonces vamos a probarlo vamos a probar aquí el client también en ping run dev y esto debería funcionar tanto en desarrollo como en producción en desarrollo vamos a ver doy un clic ahí está vengo en ping también está funcionando ok, vamos a desplegarlo entonces vamos a cerrar todo esto y vamos a venir ahora en nuestro código y vamos a crear un repo desde inicio voy a salir hacia arriba es decir, voy a navegar en el root del proyecto si escribo el s ahí está el backend y el client entonces vamos a decirle git init y esto va a iniciar un repo vamos a decirle git status aquí se están subiendo estas dos carpetas pero como no lista pues vamos a tener que ver que es lo que está subiendo ahora aquí tengo 959 este archivo para subir esto es porque aquí el node modules también lo está subiendo entonces voy a venir en el backend y voy a crear un archivo git ignore o punto git ignore y vamos a añadirle el node sub-module o node sub-modules en plural entonces ya con esto si yo refresco pues baja a 17 lo que es un poco más real ahora el archivo imb tampoco no se va a subir así que le voy a decir que vamos a ignorar el archivo punto imb en client también voy a ignorar el archivo punto imb de hecho no aquí sino en git ignore el archivo punto imb y de esta forma pues ya tendríamos ignorado todos los archivos de variables en torno eso lo tengo a 16 y aquí también lo mismo de hecho aquí no tengo variable en torno pero bueno entonces vamos a darle git status y vamos a darle git add punto git status nuevamente y ahí están todos los archivos que voy a subir como pueden ver no hay ningún archivo punto imb que se va a subir y voy a darle git commit y vamos a colocarle first commit por ejemplo y listo con esto ahora ya tengo mi proyecto vamos a subirlo a github simplemente vean en su cuenta en github.com slash new por ejemplo y van a poder crear un repo y bueno aquí yo voy a crear un repositorio que se llame mern render deploy vamos a darle en público no hay necesidad de que sea privado pero bueno ustedes también pueden colocarlo en privado copian la dirección lo pegan este es el lugar hacia donde se va a subir el código y le dan git push origin master esto lo que va a hacer es subir el código finalmente o git push origin main también si lo tienen configurado como main listo entonces si ustedes refrescan su repositorio pues van a ver aquí tanto la carpeta backend como client ahora una vez tengan esto ya pueden ir en render punto com y aquí ustedes pueden desplegarlo entonces lo primero es desplegar lo que sería el frontend y luego el backend vamos a venir aquí en web services y aquí les dice que van a construir desplegar desde un repositorio de git vamos a darle de allí ok y aquí les dice ok que seleccionen el repo van a venir en esta parte donde dice configurar cuenta y aquí ustedes van a seleccionar tu cuenta y van a escoger entre los repositorios vamos a escoger only select repositories y vamos a buscar en este caso render o algo así y bueno aquí está main render deploy vamos a darle a instalar y bueno aquí me pide una confirmación de número de teléfono esto es algo típico que se hace al momento de que se está accediendo desde una aplicación de tercero así que esto es normal ok ya les di acceso entonces esto me redirecciona nuevamente la aplicación y aquí podemos ver que está el proyecto el main render deploy ok entonces simplemente le dan conectar y esto lo que va a hacer es pedirle el nombre entonces lo primero que vamos a hacer es desplegar lo que sería el back de hecho entonces vamos a llamarle backend mer esto se va a desplegar en la zona por defecto pueden cambiarlo si ustedes gustan la rama que se va a desplegar es master y el root directory esto es muy importante esto dice el repositorio la raíz en donde se va a especificar la carpeta que se va a desplegar y en nuestro caso vamos a desplegar lo que sería la carpeta backend entonces en este caso vamos a darle backend ok vamos a escribir backend ahora otro tema también muy importante es que aquí me ha faltado algo y es que en el package.json nosotros tenemos el comando dev pero me falta el comando start vamos a añadirlo también el comando start y voy a decir node index.js y si yo guardo ahora tengo el comando que falta que esto es el comando típico que muchos servicios de la nube utilizan para desplegar nuestra aplicación entonces vamos a darle commit también entonces le digo en el root del proyecto git status git add.git commit y vamos a colocarle un mensaje que diga mpn start añadido ok vamos a darle git push origin master listo entonces ahí estoy subiendo el último cambio hay que ir arreglándolo de poco pero bueno ya está aquí me dice que entorno voy a estar utilizando aquí me permite escoger entre varios entornos por defecto vamos a darle node el comando construir aquí me dice yarn pero bueno en mi caso voy a escribir el comando este es para construir aquí no es no sería necesario ejecutar ninguno de hecho podríamos darle eco nada más eco y un texto vacío que diga building y ya está esto es simplemente para que muestre un texto porque no tengo comando de construcción realmente no usa type script ni nada de eso si ustedes utilizaran type script aquí ejecutarían mpn run build por ejemplo ok por eso yo lo coloco eco porque no va a ser más que mostrar un mensaje que diga building nada más el comando de start esto si va aquí sería mpn start que es el comando para iniciar el proyecto en producción el plan gratuito y ya desplegaríamos esto de hecho aquí hay un texto avanzado un input avanzado para añadir variables de entorno vamos a añadirlas de una vez añadir variables de entorno y aquí nosotros estaríamos añadiendo las variables de entorno que necesita nuestro proyecto de backend en este caso si venimos en config necesitamos todas estas variables de entorno ahora de donde saco por ejemplo estas de aquí que son la base de datos bueno estas de aquí yo lo puedo añadir pero la base de datos si la necesitamos alguna entonces vamos a ir en render voy a dar un control click aquí para que se abra una pestaña nueva ok o también pueden dar clic derecho a open link in new tab y bueno una vez abra una pestaña nueva vamos a venir aquí donde dice postre sql y denle new postre sql y vamos a llamarle mern postgres a esta base de datos y bueno vamos a darle simplemente en crear aquí al final de todo y esto lo que va a hacer es que va a crear una base de datos de forma gratuita para que nosotros podamos conectarnos de hecho esto toma algunos segundos bueno hasta un minuto aproximadamente y lo que va a hacer es crear un espacio donde vamos a tener credenciales para poder conectarnos en nuestro caso no vamos a necesitar mucho porque no tenemos tablas pero ustedes pueden utilizar estas credenciales que les va a dar este servicio para conectarse de su aplicación o interfaz gráfica como podría ser diviver podría ser pgadmin o el proveedor o la aplicación desktop que utilicen para poder utilizar su base de datos entonces como aquí tenemos las credenciales para poder añadir nuestra base de datos ya podemos venir aquí en render y puedo ir añadiendo uno a uno cada una de estas variables primero aquí voy a añadir por ejemplo la base de datos vamos a ver que dice hostname nosotros en el código tenemos aquí este dbhost y demás entonces vamos a ir añadiendo uno a uno voy a copiar esto les digo voy a copiar el dbhost aquí voy a colocarle la variable de hecho vamos a añadir varias dbhost dbport vamos a copiar eso también luego también tenemos dbdatabase vamos a copiarlo también dbuser y vamos a añadir también dbpassword y en cuanto a los valores pues vamos a obtenerlo desde la otra pestaña entonces el hostname vendría a ser esto el port vendría a ser esto de aquí el database también aquí el dbuser este es el username este es el user y el password por aquí lo deberíamos ver aquí está copiamos y lo pegamos aquí entonces vamos a darle también lo que sería el puerto el puerto de hecho esto de aquí lo va a añadir render por defecto pero bueno podríamos añadir el frontend solo que el frontend no lo tenemos entonces finalmente ya podríamos darle por aquí no hay nada más vamos a darle en crear web service y esto va a desplegar tan solo el backend ok aquí ha fallado el build probablemente sea por un tema de que no encuentra el paquete y demás aquí me dice no puede encontrar el paquete express ok vamos a ver si eso es verdad en el package.json están los módulos probablemente falta el comando de instalación es decir al momento de hacer el building parece que yo también tengo que ejecutar el mp install al parecer parece un poco extraño para que un proveedor de la nube no pueda hacer eso pero bueno vamos a añadirlo entonces vamos a venir nuevamente en la sección de configuración vamos a venir en settings si no me equivoco y aquí vamos a colocarle el building de hecho por aquí deberíamos tener el comando nosotros ejecutamos un mp run mp start vamos a editarlo vamos a darle mp install y luego un mp start con dos ampersand vamos a colocar el mp start entonces primero instala y luego ejecuta el proyecto si estuviera de nuevo esto por aparte o si tuviéramos type script probablemente podríamos hacer mp install y mp run build pero bueno esto funciona así ok como pueden ver aquí me dice eco building y ya instalando los módulos y demás me dice build successful ok vamos a esperar aquí que termine ok aquí como pueden ver ya cambió el servicio y aquí pueden ver que dice que ya está ejecutándose nuestro proyecto de hecho incluso aquí arriba si scrolleamos van a ver que hay una url que yo puedo copiar y ahí está el servicio ya desplegado entonces si yo escribo lashping debería darme la hora de nuestro proyecto de la base de datos entonces con esto ya tengo el backend desplegado pero falta el frontend entonces ahora para desplegar nuestro proyecto de frontend vamos a venir en esta parte donde está nuevamente en dashboard y ya tenemos la base de datos tenemos el backend vamos a venir por el frontend y bueno aquí es donde probablemente podrían utilizar el sitio estático el único tema con el sitio estático es que aquí vamos a tener que añadir una configuración pero bueno no es algo tan distinto de lo que hemos hecho entonces vamos a escoger un servicio estático vamos a darle conectar y bueno aquí vamos a colocarle frontend frontend mern vamos a colocarle aquí la rama master el root directory ya no sería backend sino sería client recuerden que nosotros tenemos aquí una carpeta client vamos a ir allí entonces le digo client luego me dice el build command el build command aquí sería mpn run build es muy importante colocarlo mpn run build el publish directory es cuando se crea el proyecto es decir cuando nosotros estamos en el cliente si nosotros venimos allí se dé client y escribimos mpn run build esto lo que va a generar es una carpeta llamada dist entonces esta es la carpeta que realmente se va a servir entonces aquí le digo dentro de client va a haber una carpeta llamada dist asegúrense de quitarle ese punto ok quedaría de esta forma quedaría la configuración y listo ahora si vamos a darle en avanzado y la variable de entorno aquí tenemos que crearla es muy importante y bueno aquí vamos a colocar esta dirección que nos ha dado el propio render vamos a copiar esto y aquí le vamos a colocar como valor ese dominio asegúrense de quitarle el slash y demás ok simplemente déjenlo el dominio y en cuanto al nombre de la variable va a tener este de aquí que se llama bit backend url copian y lo pegan añaden la variable ok ya estaría y bueno con esto ahora ya podríamos desplegar vamos a darle crear sitio estático de hecho aquí vamos a quitar este ahora si crear sitio estático y bueno ya con esto se va a empezar a desplegar también el cliente ok entonces aquí ya desplegó el frontend vamos a abrir la url y bueno con esto ya está nuestro proyecto el único asunto es que si nosotros abrimos la consola probablemente vamos a tener el tema de cores es decir voy a dar un clic y ahí está el tema de cores ok porque está pidiendo la ruta correcta y está de hecho está pidiendo a backend pero no tiene permisos entonces vamos a venir vamos a copiar esta dirección de frontend y vamos a venir ahora en el proyecto de backend y vamos a añadir la variable de entorno que faltaba de hecho vamos a venir aquí en dashboard en backend merne en settings o environment creo ok aquí environment vamos a añadir una variable y vamos a añadir la variable del backend que faltaba que sería justamente la variable llamada frontend url entonces le digo frontend su guión url y coloco la dirección quiten el slash de más le dan en guardar cambios y listo con esto se va a desplegar nuevamente el backend con esto prácticamente ya terminado podríamos empezar a utilizar nuestro proyecto solamente tenemos que esperar a que termine de hacer build aquí está desplegando pueden venir aquí donde dice deploy y van a ver como se va desplegando ok hay que esperar simplemente unos minutos ok aquí ya desplegó el proyecto entonces vamos a volver a entrar en nuestra aplicación y bueno este es el proyecto de backend pero vamos a refrescar el frontend y vamos a ir en users y ahora sí ahí está la respuesta del backend entonces cada vez que yo doy un clic pues va pidiendo la hora a medida que vamos dando clics y ya está con esto prácticamente tenemos nuestro proyecto de backend y frontend desplegado es bastante fácil realmente y bueno las configuraciones van variando dependiendo si utilizan un ORM utilizan un framework y demás pero en esencia es lo mismo entonces hay otro enfoque en el que pueden desplegarlo todo junto en realidad es un poco incómodo hacerlo de esa forma porque cuando tienen un cambio en el frontend también van a desplegar el backend entonces el desplegarlo por separado en un pass es lo más sencillo como pueden ver tengo tres servicios cada uno independientemente si van a modificar el backend tan solo despliegan el backend si van a desplegar el frontend tan solo el frontend y así ya con esto ya con esto ustedes pueden ir midiendo independientemente cada proyecto ese es básicamente el ejemplo del día de hoy si tienen una duda pueden dejarlo en los comentarios y nos vemos en un siguiente ejemplo eso ha sido todo eso ha sido todo por el video del día de hoy no olvides de suscribirte para estar atento a los videos que están por venir y recuerda que tienes el botón unirse en donde allí podrás ver otros proyectos más extensos de inicio a fin así como también acceso a videos extras al final de este video te dejaré otros tutoriales que tienen relación con el video del día de hoy para que puedas seguir practicando gracias por ver y seguiremos aprendiendo en un siguiente tutorial ¡Gracias!